Veamos como actualizar la PCP al firmware 630 Como siempre los archivos se han copiado en la memory stick en la carpeta PCP Game Update Bien, lo primero que hacemos entonces es encender la consola Bien, lo vamos a memory stick Ahí seleccionamos la actualización 630 Bien Ok, ahí lee de la memory stick Tarda un poquito pero si está haciendo que lee el LED Bien Hasta que finalmente aparece Ok Le decimos iniciar Bien Le decimos continuar Aceptar el acuerdo de licencia Bien Siguiente Confirmar Bien Siguiente Bien, aquí ya nos pide entonces, nos indica que la PCP se ha actualizado, presionamos entonces el botón de confirmar, bien, vemos allí la PCP que se reinicia, ok, veamos la versión del firmware, nos vamos a ajuste del sistema, bien, información del sistema, y ahí tenemos la versión 6.30, bien, que podemos adicionalmente chequear que tenemos el Digital Comics, y otra de las características, que es la principal que aparece en los cambios, es la posibilidad de agrupar juegos, obviamente yo aquí en este stick no tengo juegos, bien, pero si le damos a, por ejemplo, botón derecho, va a aparecer, botón cuadrado, va a aparecer la clasificación de cada uno de estos juegos, bien, no me pregunten porque aparecen estas dos categorías acá, esta es del Play 1, los minis, y los juegos tradicionales de PCP, bien, otra de las características es, que al entrar a la Store, bien, bien, y por ejemplo, buscar juegos descargables, bien, y por ejemplo, buscar juegos descargables, bien, juegos, bien, juegos, por ejemplo, entrar a la Store, bien, juegos de la PCP, bien, bien, los minis habrán algunos ok, no, vamonos por, disculpen vamonos por a ver juegos descargables nos ubicamos en minis bien ok, habrán algunos que tienen el símbolo de más bien, ese símbolo de más hace referencia entonces a que es un contenido bien, que vamos a decirle agregar comprar o add to cart ok, aquí nos dice este este artículo está disponible para descarga gratis para aquellos usuarios que pertenezcan a playstation plus entonces efectivamente sí o contiene no no no